A medida que la era colonial se acercaba a su fin, la Unión Soviética pensaba que el mundo se volvería hacia el socialismo y predicaba ese mensaje en su propaganda. La situación preocupaba a los Estados Unidos. Estaban convencidos de que los soviéticos estaban poniendo en práctica una política de expansión en el Tercer Mundo y su objetivo era evitarlo. Nikita Khrushchev y Gamal Abdel Nasser cambian el rostro de Egipto. Cuando Occidente se negó a conceder un préstamo a Egipto para construir una presa en el Nilo, la Unión Soviética asumió el mando. Las naciones emergentes utilizaban la Guerra Fría para conseguir dinero y armas. El mundo desarrollado podía proporcionarles lo que deseaban. En Europa las fronteras eran ya muy sólidas y no existía posibilidad alguna de expansión allí. Porque quien lo intentara, provocaría una nueva guerra mundial. ¿Dónde podía tener lugar entonces la cacería? Lo diré francamente, en los lugares donde aún había presas. Esa zona era el Tercer Mundo y ninguno de los dos bandos quería dejar pasar una oportunidad. En el cuerno de África, la Unión Soviética respaldaba a dos regímenes opuestos y rivales. Para Estados Unidos, esta era la prueba de la expansión soviética. En Angola estaban desembarcando miles de cubanos para combatir a las tropas respaldadas por los Estados Unidos. En Egipto, la Unión Soviética proporcionaba armas a un precio muy barato y con crédito. Pero el presidente Nasser no se dejaba influir con facilidad. No se debe pensar que nuestra relación con Nasser era como una relación de siervo y señor. Nasser siempre hizo su propia política. Nasser comprendía la estrategia global y era consciente de que en aquel momento podíamos beneficiarnos de las discrepancias existentes entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y sacar provecho de la situación para aumentar nuestras capacidades tanto militares como económicas. Nasser era el héroe del mundo árabe. Los egipcios se unieron para la guerra. Nasser y los Estados Árabes querían destruir Israel. No era el caso de Moscú. En 1948, la Unión Soviética había prestado su apoyo a la creación del Estado de Israel en tierras árabes. En 1967, los dos millones y medio de judíos que vivían en Israel vieron cómo les rodeaban 90 millones de árabes hostiles. Israel se sentía inseguro. La amenaza egipcia cada vez era más intensa. Israel contaba con el respaldo político de los Estados Unidos, pero no con sus armas. ¿Conseguiría Israel el apoyo de los Estados Unidos en caso de un ataque sorpresa? El presidente Johnson nos pidió que lleváramos al ministro de Asuntos Exteriores a las dependencias privadas de la Casa Blanca. Y hablando en plata, lo que intentamos fue apabullarle, o en términos más educados, convencerle de evitar un ataque preventivo. Al principio pensamos que lo habíamos conseguido. Israel golpeó primero. En menos de tres horas, el 90% de la fuerza aérea egipcia fue destruida en tierra. Los israelíes tomaron la zona este de Jerusalén. Los judíos pudieron rezar de nuevo en el Muro de las Lamentaciones. Los israelíes siguieron adelante y en sólo seis días derrotaron a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania. El mapa de Oriente Medio sufrió algunas modificaciones. Israel había triplicado su territorio. En la competición de la Guerra Fría entre Rusia y los Estados Unidos en Oriente Medio, Israel pasó a ser automáticamente un aliado de los occidentales y a partir de la Guerra de los Isdías un aliado en una posición estratégica muy ventajosa. Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor de armas para Israel. En los territorios ocupados un millón de árabes cayeron bajo dominio israelí. Fue un golpe devastador para la moral árabe. Los soviéticos evaluaron los costes. Nuestras armas resultaron ser menos efectivas de lo que habíamos calculado. Pensamos que como compensación era nuestro deber proporcionarles más armas. Y refiriéndonos a un contexto más amplio, no dejar que Occidente se saliera con la suya. Septiembre de 1970 Egipto se hunde en el dolor por la muerte del presidente Gamal Abdel Nasser. Los países en vías de desarrollo lloraban la pérdida de un líder extraordinario. Y el primer ministro Kosigin no fue una excepción. Aunque apenados, todos, incluidos los rusos, estaban intranquilos. ¿Quién sería el sucesor de Nasser? Yo haré lo mejor para seguir la política de mi antiguo presidente, mi amable amigo, presidente Gamal. Pero nadie se va a capitular aquí en este país. No estoy listo de capitular en la cumbre celebrada en Moscú en 1972, las superpotencias se mostraron de acuerdo en establecer un código de conducta que recibió el nombre de Detente, vocablo francés que significa distensión. Richard Nixon y Leonid Brezhnev accedieron a no buscar su propio beneficio a expensas de los demás. La mejora en las relaciones con los Estados Unidos tuvo más peso que el compromiso de Moscú con los árabes. Sadat se enojó mucho cuando se enteró porque sentía que le estaban concediendo la prioridad al proceso de Detente con los estadounidenses olvidándose de ayudar a Egipto a hacer la guerra. Pero la Detente no frenó los esfuerzos estadounidenses para extender su influencia en Oriente Medio a expensas de Moscú. En el 72 nuestra política se centraba realmente en tratar de minimizar y limitar el papel y aún iré más lejos de mantener a los soviéticos alejados de la situación. establecimos una política que consistía en frustrar cualquier movimiento respaldado con armas soviéticas hasta que algún líder árabe cansado de la situación se volviera hacia nosotros para tener contactos diplomáticos. Entonces trataríamos de adoptar una postura lo más ecuánime posible. En Egipto como en muchos otros países en vías de desarrollo la presencia soviética era grande. En julio de 1972 Sadat ordenó que los 15.000 consejeros rusos y sus familias hicieran las maletas y se marcharan. Era un arriesgado juego de poderes. La decisión de Sadat incrementó su popularidad y demostró que en realidad los rusos apenas sí ejercían control sobre Egipto. En octubre de 1972 decidieron volver a apoyar para Egipto y Sadat sacó partido de la situación dijo bueno los expulsé para expresar mi poder y que así nos dieran lo que necesitábamos y extrañamente firmamos un acuerdo sobre armamentos después del mes de octubre que fue uno de los mayores que hayamos firmado nunca con la Unión Soviética. Sadat necesitaba armas estaba planeando acabar con la precaria paz quería la guerra la necesitaba estaba convencido de que no podía hacer otra cosa consideraba que la negociación era imposible si no sucedía algo que caldease el proceso es decir sin una especie de terapia de choque Yom Kippur el día más sagrado para Israel 4.000 soldados egipcios y tanques atraviesan el canal de Suez llevaba 5 años esperando ese momento el momento de cruzar el canal de Suez nuestros gritos hicieron temblar la tierra bajo los pies de nuestros enemigos israelíes al grito de Dios es grande a todos se nos puso la carne de gallina el ejército egipcio avanzó rápidamente ansioso por recuperar los territorios perdidos los judíos estadounidenses exigieron ayuda inmediata para Israel Washington se encontraba ante un gran dilema si decidía abastecer a su aliado Israel corría el riesgo de sacrificar la buena voluntad de los países árabes el departamento de estado respondió con evasivas existían problemas para decidir si podíamos contar con medios de transporte y el pentágono y el pentágono sugirió que se contratara transporte privado nos decepcionó mucho y a la vez nos enojó que los suministros llegaran tan despacio y solo en aviones helal el convoy aéreo se retrasaba constantemente los egipcios siguieron con sus ataques aéreos los estados unidos comenzaron a darse cuenta de que nuestra situación era muy grave cuando de repente cambiamos nuestro tono típicamente despreocupado propio de la autoconfianza israelí por un informe en el que dejábamos ver que esta situación estaba acabando con nosotros Sadat había triunfado había conseguido recuperar los territorios que Egipto perdió en la guerra de los seis días pero los rusos presentían que se avecinaba un desastre por ello instaron a Sadat a aceptar un alto al fuego un alto al fuego nos beneficiaría a todos y de lo contrario se vería obligado a retirarse pero Sadat no nos escuchó en Washington el presidente Nixon acabó con el aplazamiento de los envíos de armas cuando a Nixon le presentaron la posibilidad de enviar dos o tres aviones estadounidenses dijo enviemos muchos más porque de todos modos nos van a criticar hagamos lo que hagamos da igual que enviemos uno, dos o cuarenta aviones así que vamos a hacerlo de un modo efectivo el puente aéreo situó a la mayor potencia del mundo públicamente de parte de Israel ahora eran los aliados de Moscú los que sufrían una derrota los israelíes atravesaron el canal de Suez y entraron en Egipto pronto la mayor parte del ejército egipcio se quedaría inmovilizada en el Sinaí Sadat estaba aterrorizado habló por teléfono directamente con Brezhnev ya estaba presente recuerdo que suplicaba salvadnos salvadnos de los tanques israelíes los egipcios estaban aislados en el desierto habían sido derrotados Moscú pidió un alto el fuego se dieron cuenta de que cuanto mayor fuera la victoria militar de los israelíes mayor sería también la derrota de los suministros soviéticos además el triunfo israelí ocasionaría un debilitamiento general de la posición soviética en toda la región los soviéticos y Henry Kissinger llegaron rápidamente a un acuerdo sobre las propuestas de alto el fuego Kissinger llegó a Israel para darles la noticia había llegado un momento de comprobar la capacidad de las superpotencias de dominar a sus aliados se había comprometido sin pensarlo demasiado con algunos de nuestros dirigentes especialmente con Golda Meier nuestra primer ministro y cuando aterrizó dijo me van a castigar por esto Israel aún no quería dar por terminada la guerra Kissinger expuso la situación y prometió que seguiría prestando ayuda a Israel en caso de que se produjera un rebrote del conflicto con la complicidad estadounidense Israel intensificó sus ofensivas los soviéticos estaban indignados Brezhnev le escribió una carta a Nixon en la que decía ¿cómo puede ser que después de haber llegado a un acuerdo conjunto los israelíes sigan con su avance? están minando todas las tentativas de alcanzar la paz nosotros les sugerimos que se enviaran tropas estadounidenses y soviéticas a Oriente Medio para obligar a Israel a aceptar el alto al fuego pero en la carta también había una frase que rezaba así si no lo hacéis tendremos que considerar la posibilidad de llevar a cabo una acción unilateral los dirigentes soviéticos tenían toda la razón para considerar que se había tratado de una especie de complot y reaccionaron de manera muy violenta nos enviaron una nota extremadamente dura en la que expresaban su deseo de realizar una intervención conjunta ruso-estadounidense de lo contrario actuarían de modo unilateral Kissinger subió deliberadamente la apuesta inicial decidido a impedir cualquier intervención soviética en Oriente Medio colocó las fuerzas nucleares en alerta máxima nuestro propósito básicamente consistía en generar mucho movimiento para que la Unión Soviética se fuera dando cuenta de que esto era algo grave antes incluso de recibir nuestra respuesta Moscú no reaccionó a la alerta de hecho ya habían abandonado la idea de enviar tropas unilateralmente fue una clara victoria política para los Estados Unidos una victoria muy importante que tuvo repercusiones en la Guerra Fría más allá de Oriente Medio presionado por Estados Unidos Israel consintió en que se hiciera llegar agua al ejército egipcio atrapado en el desierto Kissinger quería un Egipto derrotado pero no destruido con los israelíes a tan solo 100 kilómetros del Cairo los egipcios se vieron obligados a negociar por primera vez cara a cara con Israel Moscú no tomó parte en las conversaciones Egipto Egipto comprendió que Estados Unidos tenía en su mano todos los triunfos para llegar a lo que posteriormente se conocería con el nombre de acuerdos de retirada firmados entre Egipto e Israel Henry Kissinger se convirtió en el hombre que viajaba en avión con más frecuencia en todo el mundo esta diplomacia aérea que más tarde se conocería con el nombre de diplomacia Kissinger le dio fácil acceso a Sadat las relaciones habían cambiado esencialmente es decir desde la guerra Sadat creía que tenía que buscar el apoyo del bando mundial en el que se encontraban los Estados Unidos los viajes de Kissinger no consiguieron la paz permanente pero demostraron que Estados Unidos estaba ganando la guerra fría en los países de Oriente Medio no obstante esto tenía un precio estos acontecimientos afectaron negativamente al proceso de distensión e intensificaron la desconfianza de la Unión Soviética hacia los Estados Unidos África 1975 el último imperio colonial moría poco a poco y el pueblo de Angola alargaba la mano para asir su libertad eran terrenos de caza inexplorados para las potencias de la guerra fría cuando las tropas portuguesas se retiraron de Angola tres grupos se disputaban el poder esta situación despertó los temores de Estados Unidos cuando Bill Colby director de la CIA vino a la Casa Blanca para dar instrucciones al Consejo Nacional de Seguridad lo primero que dijo fue literalmente caballeros este es un mapa de África y aquí está Angola ahora en Angola tenemos tres facciones está el MPLA que son los chicos malos luego está el FNLA que son los buenos y por último están Jonas Abimbi y UNITA pero aún no los conocemos muy bien y esa fue la pequeña introducción para el Consejo Nacional de Seguridad el Movimiento Popular de Liberación de Angola o MPLA era el grupo más numeroso y su ideología era de izquierdas estaba situado en la capital Luanda y en sus alrededores Agostiño Neto y Lucio Lara eran los líderes de este movimiento de gran diversidad étnica en la década de los 60 Cuba les proporcionó formación militar y Moscú las armas necesarias el Frente Popular de Liberación de Angola FNLA operaba mayoritariamente en la parte meridional del país su líder Holden Roberto era un estridente anticomunista estrechamente vinculado al vecino Zaire que le suministraba armas estadounidenses bastante anticuadas la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola UNITA movimiento liderado por Jonas Sabimbi tenía su base en el sur de Angola Sabimbi líder carismático decidió que el respaldo estadounidense era la clave para acceder al poder los tres grupos rivales se reunieron en Albor Portugal allí llegaron a un acuerdo sobre la independencia y las elecciones los Estados Unidos se negaron rotundamente nosotros encontramos la solución la CIA sin la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad entregó 300.000 dólares a Holden Roberto y le ordenó que enviara a su gente al norte de Angola no nos preocupaba recibir ayuda estadounidense sabíamos que la Unión Soviética apoyaba al MPLA y no teníamos la posibilidad de contrarrestar eso el dinero estadounidense que les llegaba secretamente a través del Zaire sirvió para pagar la guerra de Roberto contra el MPLA su facción era siempre la más sangrienta y violenta atacaron y asesinaron sin perder un minuto a 15 activistas políticos de la MPLA y a partir de ese momento todo estuvo decidido el destino de Angola estaba escrito con sangre los estadounidenses no estaban seguros de que las tropas de Roberto pudieran derrotar al MPLA la agencia central de inteligencia envió a John Stockwell a investigar Roberto dijo que contaba con 30.000 hombres pero yo tuve dificultades para contabilizar 30 estaban mal armados desorganizados y eran una especie de muchedumbre caótica él era un vaquero de ciudad había pasado toda su carrera dedicado al politiqueo en Kinshasa no sabía nada de operaciones militares o logísticas ni de organización entonces Stockwell se dirigió al sur para visitar el cuartel general de UNITA allí se reunió con su líder Jonas Sabimbi me pareció un tipo muy diferente de revolucionario había pasado toda su vida 20 años en Angola y había llegado a liderar la guerrilla luchando el mismo Estados Unidos respaldaba ahora dos de los tres movimientos independentistas Washington descartó intervenir en Angola con tropas estadounidenses en lugar de eso se volvió en secreto hacia África del Sur los Estados Unidos solicitaron nuestra asistencia a un nivel muy elevado o mejor dicho solicitaron que Sudáfrica ayudara a la UNITA conservamos una postura de desaprobación frente a la apartheid pero por otro lado el gobierno de Sudáfrica era extremadamente poderoso Sudáfrica estaba aislada aunque se hizo en secreto fue beneficioso para nuestro país cooperar con una gran potencia como los Estados Unidos aunque fuera de manera clandestina en el departamento de estado había muchas personas con potestad para tomar decisiones cuya intención era esencialmente tener relaciones ambiguas y curiosas con Sudáfrica lo más importante era que la Unión Soviética llegara a entrar en el país y que utilizara esta situación de inestabilidad en África en su propio beneficio para echar raíces allí y fomentar los conflictos tenía el miedo del MPLA nos llamaban comunistas los sudafricanos estaban aterrorizados no experimentaban esa sensación ante el FNLA o la UNITA eran aliados no les gustaba el MPLA porque este movimiento se había declarado contrario al apartheid en Luanda el MPLA comenzó a organizar desfiles pero estaba perdiendo el control en las zonas rurales estábamos solos mal equipados mal entrenados y carecíamos de armas pedimos ayuda a los cubanos para poder resistir a esa agresión encantado de poder mostrar su liderazgo en el mundo desarrollado Cuba envió 400 instructores militares a Luanda pero sin consultar a Moscú los soviéticos no sabían absolutamente nada cuando nosotros tomamos la decisión porque teníamos muy viejas relaciones de muchos años con Neto y con el movimiento de independentistas en Angola estaban muy inagentes estábamos muy disgustados quiero decir que obviamente no teníamos ningún deseo de ver cómo Castro extendía su influencia por el continente africano para nuestro gobierno en Washington Castro era un representante soviético en lo referente al tema de Angola pensamos que si la Unión Soviética podía intervenir en lugares que se encontraban a tanta distancia y que no tenían nada que ver con los problemas de seguridad tradicionales rusos y si las fuerzas armadas cubanas podían entrar en focos problemáticos y tan lejanos y si Occidente no encontraba un método para contrarrestar todo esto entonces todo el sistema internacional se podría desestabilizar ya era una cuestión de la globalización de nuestra lucha frente a la globalización de los Estados Unidos no coincidíamos ahí con los puntos de vista soviético entonces actuamos y no hubo ninguna cooperación todo lo contrario críticas pero al norte de Luanda los soldados del FNLA con Roberto Holden a la cabeza se dirigían a la capital querían apoderarse de ella antes del día de la independencia de Angola tenían muchas esperanzas de triunfar en realidad teníamos una fiesta de celebración en las oficinas centrales de la CIA en Washington al final del día esperábamos recibir la noticia de que habíamos entrado en Luanda conducidas por cubanos las tropas del MPLA detuvieron el avance de Roberto en medio del valle comenzaron a aterrizar unos 2000 cohetes de 122 milímetros y nosotros no teníamos nada con que responderles por lo que nuestras fuerzas se dispersaron y emprendieron la huida las fuerzas militares del FNLA habían sufrido grandes daños el aliado de los Estados Unidos estaba en apuros ahora el MPLA se enfrentaba a un desafío aún mayor en octubre de 1975 los soldados sudafricanos invadieron Angola desde sus bases en Namibia acudieron al encuentro de las divisiones de la UNITA avanzábamos aproximadamente una media de 80 kilómetros diarios por aquella época mis soldados ya lo hacían muy bien se sentían más cómodos allí y ya habían salido de los vehículos y marchaban en formación de asalto mandaríamos al diablo a esa gente y entonces tendrían que coger sus cosas y marcharse porque no nos esperaban los sudafricanos estaban prestando ayuda a la UNITA y Zaire apoyaba al FNLA por lo tanto era justo que el EMP el EA pidiera ayuda a los cubanos en su lucha contra las invasiones a los dos días de proclamar la independencia miles de soldados de combate cubanos comenzaron a llegar a Luanda en Moscú la noticia se recibió con entusiasmo solo cuando los cubanos entraron en el conflicto nos involucramos nosotros también porque los cubanos a su vez nos pidieron ayuda a nosotros querían armas y provisiones y empezamos a enviar mercancías a Angola rápidamente aunque no entraba en nuestros planes entrar en ese país Moscú comenzó a enviar toneladas de armas tanques y misiles directamente a Luanda mientras el MPLA ensayaba para el día de la independencia aún se libraban batallas a pocos kilómetros de la capital a pesar de todo para nosotros era muy importante proclamar nuestra independencia y eso fue lo que hicimos el MPLA celebró la independencia de Angola en Luanda sus enemigos habían fracasado en su intento de apoderarse de la capital el 11 de noviembre el 11 de noviembre de 1975 fue el día más duro de mi vida recordé los 14 años de luchas recordé a los muertos a todos los que se sacrificaron agostiño agostiño neto da la bienvenida al embajador soviético la unión soviética cuba y la mayor parte de áfrica reconocieron al MPLA como el gobierno de Angola su lucha contra las tropas sudafricanas le dio al MPLA la credibilidad política que necesitaba al sur de Luanda los cubanos se preparaban para detener de una vez por todas el avance de los soldados sudafricanos la batalla de ahora decisiva porque si nos rompían la defensa era muy difícil a esas fuerzas pararlas hasta Luanda porque ahí empiezan carreteras por el norte por el centro es decir hay una cantidad de vías hacia el suyero una fuerza muy poderosa y muy rápida los cubanos estaban preparados y les esperaban le habíamos prometido la ayuda y Angola se perdía porque ya las tropas de Moguto estaban al lado de Luanda y las tropas sudafricanas habían avanzado más de mil kilómetros y estaban muy cerca también de Luanda los soldados cubanos y los del MPLA superaban en armas a los sudafricanos el resultado de los disparos fue terrible solo veía la sangre que goteaba de esos camiones y no resultó muy agradable luego fui a investigar y la primera vez que uno ve que sus propios soldados están no resultó nada agradable lo dejaron todo allí en el terreno hombres vehículos y armas fue una gran victoria sobre los sudafricanos las esperanzas sudafricanas y estadounidenses de lograr una rápida victoria sobre el MPLA se pulverizaron Washington se estaba quedando sin salidas justo después de la guerra de Vietnam ni el pueblo estadounidense ni el congreso ni los medios de comunicación estaban dispuestos a aceptar que los Estados Unidos volviera a enviar sus fuerzas para controlar el futuro de un país que a ninguno de nosotros le importaba lo más mínimo la administración recurrió a la CIA en secreto siguieron enviando dinero a Roberto y a Sabimbi para reclutar mercenarios de África Estados Unidos y Europa llegamos a matar incluso cuando no había una razón específica para hacerlo torturábamos para conseguir información que posiblemente ellos no tenían y no eran soldados enemigos capturados lo más seguro es que sólo fueran civiles de los alrededores toda la unidad se impregnó de esta atmósfera sólo éramos un grupo perdido de bandidos con un líder muy peligroso y pocos compañeros entre los mercenarios había algunos soldados muy buenos por ejemplo Callan rara vez he visto un soldado como él tenía un valor increíble era un psicópata y además estaba completamente loco igual que algunos hombres que le acompañaban el MPLA capturó a 13 mercenarios y les sometió a juicio Callan y otros tres fueron ejecutados la CIA aún estaba en activo el congreso debería habernos parado los pies si no fuera porque conseguimos engañarles enviando armas enviando consejeros enviando soldados sudafricanos durante un tiempo contamos con algún apoyo pero la oposición cada vez tenía más poder todavía atónito por el desarrollo de los acontecimientos en Vietnam el congreso eliminó los fondos adicionales que la CIA destinaba a Angola esta abdicación de responsabilidad por la mayoría del Senado tendrá las consecuencias para la posición de los Estados Unidos y para la orden internacional en general una gran nación no puede escapar sus responsabilidades en Angola en Angola Estados Unidos ansiaba la victoria pero en realidad los odios cada vez eran mayores la guerra civil duró mucho más que la guerra fría y dejó tras de sí a miles de personas muertas mutiladas o sin hogar en 1977 las grandes potencias centraron su atención en el cuerno de África los regímenes iban cambiando y con ellos las alianzas la Unión Soviética y los Estados Unidos cambiaban de bando con una facilidad pasmosa en Etiopía el emperador había sido derrocado y reemplazado por marxistas Moscú tenía un nuevo aliado el coronel Megistu Haile Mariam cuando los soviéticos se trasladaron a Etiopía para ayudar al dictador comunista Hali Mariam Mengistu pensé que la estabilidad de África corría un grave peligro en aquel momento los soviéticos proclamaban una y otra vez que las etapas de la historia se inclinaban a favor de la Unión Soviética este país pronto nos adelantaría en lo que a resultados económicos se refiere la Unión Soviética estaba adquiriendo ventajas estratégicas estaba en la cresta de la ola de las llamadas luchas para la liberación nacional el nuevo régimen de Etiopía le dio la espalda a Estados Unidos en los meses que siguieron a su nombramiento Mengistu expulsó de Etiopía a la mayor parte de los estadounidenses y puso fin al programa de ayuda estadounidense de un modo muy arrogante la vecina Somalia había sido un aliado soviético durante muchos años de hecho su ejército estaba equipado con armas soviéticas pero ahora que Moscú también estaba vinculado a Etiopía los somalíes se plantearon la posibilidad de volverse hacia Washington tenían muy pocas posibilidades de conseguir el apoyo total de los Estados Unidos pero sabían que si trataban de presentarse como antisoviéticos tendrían más oportunidades los somalíes desoyeron los consejos de su aliado soviético y se prepararon para una guerra contra Etiopía pero el presidente Carter rechazó su petición de armas estadounidenses pensé que no podíamos permitir que Somalia consiguiera apoderarse del territorio etíope y me negué a proporcionar armas al gobierno somalí sin embargo en julio de 1977 los somalíes se apoderaron de varias franjas de terreno en el desierto de Ogaden los soviéticos trataron de detenerlos por la vía diplomática Gromyko sugirió que los Estados Unidos también mediaran en el conflicto pero Brzezinski se negó aduciendo que esto hubiera legitimado la presencia soviética en el cuerno de África Brzezinski opinaba que la presencia estadounidense era legítima en cualquier lugar pero la soviética no los manifestantes antisoviéticos en Somalia acogieron con entusiasmo la decisión de enviar a los consejeros rusos y a sus familias de vuelta a Moscú todo el apoyo soviético se concentró entonces en Etiopía la unión soviética comenzó a enviar armas y también 15.000 soldados para combatir en Etiopía las tropas eran cubanas es la única operación que hicimos de común acuerdo los soviéticos y nosotros ninguna operación en América Latina al contrario los soldados cubanos en Etiopía desempeñaron un papel muy importante los etíopes no podrían haber proporcionado la organización militar para acabar con las divisiones somalíes en un periodo de tiempo tan corto incluso contando con nuestra ayuda con el apoyo de las tropas cubanas y soviéticas los etíopes expulsaron a los somalíes de Ogaden pero Moscú no iba a dejar que los soldados entraran en Somalia entre nosotros militares soviéticos pensamos en ocupar Somalia pero el gobierno soviético estuvo muy acertado a no permitirnoslo porque esto hubiera hecho mucho más difíciles nuestras relaciones con otros países como Estados Unidos o Gran Bretaña Mengistu Haile Mariam disfrutaba de su gloria cubanos y soviéticos habían salvado su régimen en Washington algunos vieron la victoria como una prueba de que los soviéticos estaban abusando de la política de detente el cuerno de África el cuerno de África no revestía en sí mismo una gran importancia para los Estados Unidos pero servía para medir y comprobar cómo interpretaban los soviéticos el proceso de distensión las discrepancias sobre el tercer mundo estaban yendo demasiado lejos estas disputas sobre África Angola Etiopía y Somalia ninguna de ellas valía la pena ya han pasado 20 años desde entonces y nadie recuerda quién lo estaba haciendo en su lucha por obtener triunfos en la guerra fría las superpotencias iniciaron una carrera de armamentos en los países en vías de desarrollo sus solemnes promesas de limitar las armas se las llevó el viento para ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!